Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, a la hora que me estén viendo, muy buenas, yo soy su amiga Verónica del blog Familia Unida y comenzamos otro nuevo día, gracias a Dios, otro día más, miren como comencé mi día, mi día lo comencé, hoy sí, trabajando. Hoy sí estoy trabajando, estoy trabajando aquí en una casa que están dándole arreglos y me contrataron como trabajadora de, de, ¿cómo se le puede decir a esto? Construcción, de remodelar, remodelando, 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 remodelando casas o no, no sé cómo se diría, pero bueno, yo estoy de pintura. De pintora, de pintora, aquí con, mija, mientras que yo hago mi video, ella sigue trabajando, pues sí, aquí yo estoy, ahorita yo estoy pintando esta pared, bueno, le estamos dando ahorita la pintada de primer, a esta pared, primero primer, luego pintura, así es que pues en eso estamos, en eso comencé, esta es la nueva noticia que hoy sí estoy trabajando, hoy sí me estoy ganando el pan, como Dios manda, porque dicen que yo no trabajo al segundo, pero bueno, ahora para que vean, si estoy trabajando en casa, que no es mi casa, así es que pues, verán todo lo que estoy haciendo, ¿ok? Música 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 Pues aquí estoy en mi break, pues aquí estoy en mi break, me estoy dando mi descanso, ahora vamos a ver cómo vamos a ver, acabamos de pintar, de dar el primer, la primera pasada para después poner la pintura, Música Música Él es mi jefe, el señor al que me contrató, es el jefe que me contrató para trabajar, O no, él es trabajador, la señora de ayer la jefa, tiene su compañía, ¿cómo se llama su compañía? H&M, construction, lo buscan en internet y ahí lo encontrarán. Acá, pintando, ahí va el señor que nos manda, y la señora la jefa. Acá, pintando, ahí va el señor que nos manda. Acá, pintando, ahí va el señor que nos manda. Acá, pintando, ahí va el señor que nos manda. Acá, pintando, ahí va el señor que nos manda. una grabación para que vean como trabajan las mujeres mamá luchonas 4x4 y vean esta mamá luchona vean todo lo que ya pintó y yo pues nomás las orillas ya me alcanzó vean yo voy por acá de las orillas no pero dijeras todavía que no lo va haciendo bien quien anda ahí yo aquí córrele córrele ya te vi quien está jugando con el chucky ya trajo a su muñeco aquí andamos nalguéatelo para que se pare se van a jugar vean como está creen que está en un lugar bueno no? no? hagas el miedo el éxito hija tú sí puedes ¿Verdad? Nada más se trata de que todo esté derecho y ya Ya se caen las pedazas Todo iba bien En la posición dura Que no te tiemblen la mano No, se está temblando Porque te estiras mucho No, se está temblando Caen las pedazas El pastor Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me asomé, solamente subí la cámara para que ustedes vean cómo se ve ahí. Y pues eso ahí se quedó, porque nosotros solamente fuimos a pintar. Pero, pues bueno, ahí les mostré un poquito de lo que son las casas donde están abandonadas. Ahí vivían dos viejitos, ahí vivían dos viejitos, la señora se murió y pues la casa la vendieron. Entonces, este, nosotros estábamos solo pintando, pero pues ya ven la curiosidad de estar viendo qué había. Y vean lo que había, ahí salimos del cuartito chiquito que tiene eso. Y esta es una sala, pero aquí está una puertita. ¿Qué hay en esta puertita? Todo eso, porque a veces, porque a veces nosotros aguardamos nuestras cosas con tanto amor y miren a la final dónde se quedan. Por eso hay que disfrutar todo lo que en verdad queremos y no hay que aguardar, porque vean, a la final se queda abandonado. Y pues sí me dio tristeza ver todo eso, pero bueno, así es la vida, así es la vida. Vean cuántas cosas antiguas habían ahí. La persona que vivía ahí, la señora, era enfermera porque tenía libros de sus estudios. Entonces, pues, pues estuvo bien la señora y vean, todas las cosas ya muy viejas. No me metí, no toqué, no nada, porque pues son cosas privadas y pues la verdad no quería tocar. No me quería meter ahí, es más, ese lugar estaba súper, súper caliente. Parecía que estabas dentro de un sauna, porque estaba bien evaporizante. Y pues se me hizo raro ver esa puertita ahí cuando la abrí, digo, ¡tarán! Vean todo lo que había, los recuerdos. Esa lámpara se ve muy bonita y miren, hasta juguetes salían de ahí. Muchas cositas antiguas, lámpara, vean, qué bonita. Y como verán, ahí voy a comenzar una pared que, bueno, ya la habían arreglado, ya le habíamos puesto primer, porque lo que pasa que esa pared tenía papel, pero para sacar el papel eran, me habían dicho que más de tres, tres, quizás puestas de papel a la mejor, y cuando pusieron la pintura, el papel se marcaba. Se veían las uniones, entonces tuvieron que ponerle campam. Mi yerno, ese fue el que hizo el trabajo. A la final le tuvo que poner campam a todo, que fue más trabajo de lo que estaban pasando. Yo ya llegué casi a la final, bueno, a trabajar con ellos. Y pues ahí ya le habíamos puesto este primer y ya estábamos echándole la pintura. Y pues vean, ahí yo estoy ya con la pared. Lo bueno fue que estos rolos que él tiene son buenísimos porque están grandes, entonces ayudan a terminar el trabajo más rápido. Aquí ya estamos en el primer piso. Primero estábamos en el segundo piso y este es el primer piso. Ay, Vero, cómo te confundiste. Ok, ya estábamos abajo. Solamente la casita era de dos pisos. Y pues bueno, aquí ya estábamos acá abajo dándole la, la, ya la, la, la primera pasada de pintura porque le dimos dos pasadas para que quedara bien y no se viera la diferencia del color. Ahí estábamos con la primera pasada. Y como pueden ver este, la pintura ya como se había secado tenía este pedacitos ya secos de pintura y pues yo los veía y se los sacaba. Entonces eso era lo que veían que yo quitaba los pedacitos que a veces dejaban la pintura ya seca. Y vean, ahí andaba yo en chinga. Y bueno, el primer día me fui en tenis, ya el segundo día yo dije, ah no, yo me voy a ir cómoda. Entonces ya me fui con mis chanclitas para estar cómoda pues porque yo estoy con familia trabajando, mi hija y mi yerno. Entonces en confianza yo bien cómoda me puse para trabajar y no andar incómoda y veía. Así trabaja esa señora. Está en su break, en mi break. Y pues yo también aquí estoy en mi break, ¿cómo la ven? Ya trabajamos un montón de... Como se me cae en su boca. Y ¿saben qué traigo aquí en mi bolsita? Como toda trabajadora. Buena trabajadora. Esta es mi lunch. ¿Pueden ver? Vean. Mi lunch. Ya se me iba a querer un taquito. Ah, ¿quieres un taquito, Gany? No, thank you. ¿Seguro? ¿Tequito? No. ¿No ves que los trabajadores invitan? Dame de tu gelatina. Dame de tu gelatina. Yo te doy de mi taquito. Ya sé que le hicieron falta. Queso. No, así le pusiste, ¿no? No. ¿No? No me puse la salsa, me olvidó. Siempre le pones queso. Se me olvidó ponerles queso y le falta, porque no me sabe. Por eso también mi papá dijo... También dijo con... Que le hacía falta algo. Pues el queso, tampoco mi mamá le puso. Bueno, se nos olvidó el queso. Así es que, provecho para los que estén comiendo y para los que no vayanse a comer. Porque ya estoy comiendo. Y para bajársela, la agüita. No es tequila, es agüita. De verdad que sí es agüita. ¿Con agua ya lo viste? Uy, ya. ¿Ya? ¿Necesitas otro? No. Pues, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas. ¡Buenas! A lo largo que me estén viendo, muy buena. Yo soy su amiga Verónica, del blog Familia Unida. ¿Aquí me ve mejor? Sí, porque estamos para afuera. Pero es tempranito, así es que no podemos hacer ruido. Y, pues, ¿qué creen? Ya casi acabamos. Entre tres, todo se hace rápido. ¿Ven? Este ya es el segundo piso. Ya terminamos el primero. En el primero solamente nos toca retoquitos. ¡Retoquitos! Y, pues, en este es en el que estamos ya en el último. El último del día. Aquí haciendo retoques y terminando. ¡Buen! No les enseñé cómo estaba porque yo ya vine ya casi a terminar. Así es que, pues. Pero estoy todavía ayudando. Ok. Y vamos a seguir. Así es que yo ahorita voy a darle las orillas de ahí arriba. Eso es lo que voy a comenzar a pintar. Ahorita son las siete de la mañana. Por eso no puedo hacer tanto ruido. Los vecinos todavía están durmiendo. Así es que a comenzar a trabajar. ¡Buen! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Taquito, otra vez taquito. Otra vez señoras. Estuvo pobre la comida. Entonces, como estuvo pobre, nada más me alcanzó pataquitos. Pero estos llenan, que es lo más importante. Uno trabaja para echarle gasolina y poder regresar al trabajo. Y aquel señor, pues nada más le alcanzó para las pinas. Para las pinas, para la pasta sin carne. Pobrecito, pero está triste porque no le tocó carne. Y esta señora como está a dieta, vean su platito. Ni se lo llenó. Es pasta de vegetal. Pasta vegetariana. Con pesto. Y este, y bien poquito, pobre usted. ¿Y será de llenar? Sí. Se va a llenar. Bueno, me echo un vaso de agua ya. Ahí se llena. Vean la hora que es ocho y media. Y yo me espanté porque yo pensé que ya era muy noche. Y vean. Vean cómo se ven mis cortinas. Hasta parece que hay una luz, un foco allá afuera prendido. Y vean cómo está el día. Espérame, ma. Vean cómo se ve. Como que si estuviera un foco prendido. ¿Verdad, ma? Parece que se ve muy raro el cielo, ¿verdad? Bien amarillo, amarillo. Aparte de eso. Si ya es de noche. Sí, ya es de noche. Y parece como si fuera, como si fuera de día amarillo, ¿se ve? Sí. No sé. Se ve bien raro, amigo. Sí. Diego, pero si es un... Ajá. Si es tarde y mira como que si fuera todavía a las cinco de la tarde. Sí. No, pero que el cielo se ve amarillo. No se ve como... Suave. Como de día normal. Si no se ve amarillo. Tan, tan. Vienen ver. Todos están afuera viendo esta rarez del día. Vean, allá. Allá afuera están los vecinos. Mis vecinos que viven conmigo. Vamos a abrir la ventana. Ahí están mis vecinos. Por acá están otros y por allá están... Todos salieron. Todos salieron a ver lo raro del día. Pues bueno, aquí estamos otra vez. Hola, hola. Seguimos trabajando en el mismo lugar. ¿Ven? ¿Ven? Pero, les iba a decir de un error que se cometió. El error fue de que no confíen cuando vayan a Jondipo y pidan su pintura. Este, de lo que nos dijeron. Ahorita les voy a mostrar algo. Espérame. Aquí el problema fue que cuando fueron a traer el segundo, ya el último bote de pintura, llevaron esto. ¿Ven? Escanearon el color y por ahí se guiaron. Pero, no llevaba la tapita que está acá. Entonces, el color está en esa tapa. Cuando va un Jondipo a buscar su pintura, en esa tapa te ponen el color que estás llevando. Entonces, la escaneadora escaneó el color y lo escaneó mal. Y la pintura que necesitábamos era otra. Ahora les voy a mostrar el error que se cometió. Y para que no lo cometan los pintores de brocha gorda, para que no pasen lo que nosotros estamos pasando. Yo estoy sudi-sudi porque estamos dando otra pasada más de pintura en toda la casa. En toda. ¿Por qué? Porque vean ahorita. Esta es la pintura que teníamos, ¿verdad? Esta. Y esta fue la última que le pusimos, que ya fueron a traer el último bote. Vean. ¿Ven la diferencia? La de allá arriba es más oscura. Aunque es igual similar, Luis, pero es más oscura. Y este es más claro. Entonces, cuando ayer que nos fuimos, dimos los retoques y regresamos. Pues sí, así estaban, brochazos por donde sea, por donde dimos los retoques. Esto ahorita se lo acabo de dar porque le voy a dar ya una pintada aquí. Esta pared ya la pinté toda. Nada más que ahorita está mojado, nada más que se seca y se ve la diferencia. Esta apenas voy ahí. Y, pues, esta. Ven, y sí se ve la diferencia. Y, pues, por aquí también Hany ya anda, ya anda pintando las diferencias y las paredes. Ven allá. ¿Cómo es que se ve? Se ve el beso luego. Es más fuerte. Cuando se seca, se pone oscuro. Y se ve como si estuviera húmedo. ¿Ven? Así se iba a ver si lo hubiéramos dejado. La plaza. Sí. Y entonces, por eso mismo, ven acá, así quedó ayer en aquella esquina. Entonces llegamos y vimos la diferencia. Porque toda esta pared se la dimos con la pintura nueva. ¿Ven? Con la pintura nueva. Y ya ahí fue la pintura vieja. Y estos, pues, fueron retoques de campo que pusieron porque había huecos. Y los taparon porque, pues, no se veían. Vean allá arriba. Cómo se ve la diferencia. ¿Ven? Y, pues, así va a quedar entonces, pues. Por eso les estoy diciendo que, para la próxima, que vayan a pintar. Y no lleven la pintura necesaria y vayan a buscar otro bote de pintura. No lleven un pedazo de pintura. No lleven algo que pintaron. Si compraron un bote y tiene este escaneador, lleven ese escaneador porque ese es el que les va a dar la pintura correcta. Porque si no va a pasar lo que ahorita estamos pasando. ¡Doble trabajo! Así es que, pues, bueno. Le voy a seguir porque ya es tarde y nos tenemos que ir temprano. ¿Ok? Y vean, así quedó. ¿Ven? ¿Ven cómo el color se unió de un solo color? Ya no está de dos colores. Ahí quedó. Nada de dos colores. Todo esto estaba de dos colores. ¿Vieron? Cambió. Cambió. Le dimos otra pasada con el otro color. Y ya. Quedó bien. Así es que. Pues ya. Nos vamos. Este fue el final de la pintada de la casa. ¡Vámonos! ¡Yes! Ahí nos está esperando el carro. El Raid de... ¡Vámonos! Y después de un... De una semana dura y maciza de trabajo. ¿Qué creen? Ahora nos tocó la diversión. ¿Verdad Jesús? Clarín, es que sí. Torturada la semana pasada que no bailé. El esqueleto. Pero hoy... Vamos a bailar. El esqueleto. Así es que pues bueno. Ya estamos aquí en Bucanás. Estamos esperando que abran. Porque como sabrán. Nosotros siempre somos los primeros. Llegamos siempre. Antes que abran. O a veces ya abrieron. Pero bueno. Nos esperamos que lleguen los Securities para poder entrar. Así es que pues. Les voy a mostrar que ya estamos acá. Vean. Ahí ya está Bucanás. Este es el letrero de Bucanás. Veanlo. Ahí está. Y pues ya abrieron. Ya está el sonidero. El caguamazo. Ya está el caguamazo arreglando ya su sonido. Así es que. Pues ya vamos a ir para adentro. A ver si ya nos deja de entrar. Porque ya están los Securities. Pero los Securities. Véalos. Ha estado ahí afuera. ¿Ves? Ya pueden entrar. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Ve la prima! ¡Prima! ¡Prima! ¿Te cerraron? También. No la abrieron. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No se ve. Está todo oscuro. No, no se ve para allá por la luz fuerte que está allá. Bueno. Y pues aquí me regalaron un traguito que fue mojito con verde. Riquísimo. Y Jesús tenía hambre. Así es que se puso a comer. Porque también a veces llevan comida a vender. Cómo la ven. Hay comida a veces. Y vean. Mi mojito ve riquísimo. En verdad. Se los recomiendo. Y aquí la foto del recuerdo. Como siempre. Nosotros nos tomamos una foto para el recuerdo de que estuvimos en Bucanas Bar. Y bueno. Aquí con nuestro amigo el Caguamazo celebrando su tercer aniversario. ¡Qué bueno! Caguamazo celebrando su tercer aniversario.